Hola amigos, bienvenidos a 1.0 y bienvenidos a un video muy especial que tenemos muchas ganas de hacer porque si vieron en nuestras stories en Instagram ya tenemos los nuevos iPhone 13 y 13 Pro pero sé que muchos de ustedes luego esperan a que salga el nuevo iPhone no para comprarse ese teléfono que acaba de lanzar Apple sino para comprarse el que ya estaba porque seguramente va a bajar de precio en este caso vamos a comparar el iPhone 12 Pro contra el 13 Pro, es decir los teléfonos que están enfocados sobre todo en creadores de contenido o los que buscan una mejor experiencia fotográfica pero entonces, ¿conviene comprar el 13 Pro si vienes de un iPhone 12 Pro? o entonces, ¿me conviene mejor comprar el 12 Pro si vengo de un iPhone anterior o si vengo de Android? bueno, aquí te lo explico en esta reseña slash comparativo me voy a centrar en cuatro pilares el primero de ellos es el diseño, también les voy a hablar de autonomía, rendimiento y por supuesto cámara que son cuatro cosas en las que hay que poner mucha atención y donde les voy a dar algunos detalles que probablemente no han escuchado o visto en otras reseñas entonces, empecemos por el diseño físicamente los teléfonos son casi casi una calca al menos en cuanto a diseño sin embargo, como pueden ver ustedes ahí en su pantalla el módulo de cámara sí creció de forma notable esto se debe a que ahora los tres sensores fotográficos son mucho más grandes de hecho, son más parecidos en el 13 Pro a lo que eran antes en el 12 Pro Max en cuanto a la pantalla, seguimos teniendo la misma pantalla XDR OLED de 6.1 pulgadas eso sí, la pantalla del 13 Pro es un 23% más brillante es decir, si ustedes salen y está la luz del sol van a poder disfrutar mejor esos contenidos ¿a qué se debe que haya más brillo? bueno, parte de eso también es culpa del A15 Bionic, eso sí, el teléfono es un poquitito más grueso, es decir, el iPhone 13 Pro que son 0.3 milímetros pasa a los 7.7 milímetros de grosor las demás dimensiones de altura y ancho son exactamente iguales pero lo que sí les debo decir es que el 13 Pro, justamente por detalles como una cámara más grande más batería, también es un poquito más pesado ¿se siente? no, si vienen de un 12 Pro, el 13 Pro realmente se siente casi igual esta diferencia de 60-70 gramos realmente no se percibe pero si vienen de un teléfono Android donde la mayoría sí son muchísimo más ligeros aquí sí van a decir, ay, este teléfono pesa un poquito, me duele la mano, pero bueno, no creo que sea algo que tampoco afecte la experiencia y por último, y la diferencia más importante es la pantalla ProMotion ya lo habíamos escuchado o seguramente si ustedes siguen constantemente 1.0 saben que en las iPad Pro existió una tecnología que se llama ProMotion que permite obtener hasta 120 Hz de tasa de refresco esto nunca se había visto en un iPhone y está disponible en los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max en este caso, Apple dice que la tasa de refresco va entre los 10 Hz y los 120 Hz esto se hace de manera inteligente o adaptativa con base en lo que estés haciendo es decir, si de pronto estás utilizando un juego que está optimizado justamente a 120 Hz en automático lo trepa hasta los 120 Hz pero si estás navegando entre menús, estás en redes sociales, estás leyendo una página web baja los 10 Hz este cambio de Hz justamente se hace para tener una mejor autonomía pero más allá de eso, la última gran diferencia está en el notch el notch sigue existiendo evidentemente pero ahora es un 20% más pequeño se nota, si vienes de un iPhone, sí se nota es decir, si compraste el iPhone X, XS, 11, 11 Pro bueno, se nota que este iPhone sí es un 20% más pequeñito no afecta la experiencia, tampoco te da más información en pantalla si vienes de un Android vas a seguir diciendo oye, esto está muy grande pero bueno, son cosas que Apple va mejorando sigue estando ahí el Face ID que es totalmente necesario para tener este desbloqueo facial que funciona muy bien en cualquier situación ya sea con mucha luz o con poca luz y ahora pasemos a lo que es la autonomía como les dije, Apple no suele revelar mucho lo que son las características técnicas de la batería es decir, no te da la capacidad como tal en este caso sí tenemos básicamente 200 mAh más en el iPhone 13 Pro que en el 12 Pro sin embargo, el A15 Bionic es el gran responsable de que en este nuevo teléfono la autonomía sea más o menos de 1.5 horas más es decir, en mi caso, por ejemplo con el uso que le doy de redes sociales estar leyendo sitios en internet tomar algunas fotos incluso a veces grabar los tutoriales que luego ven aquí en 1.0 yo más o menos llego en la noche ya con el 30% de batería con el 13 Pro llego al 40-45% esto obviamente varía del uso que le dé constantemente pero eso significa que vamos a tener más o menos entre un 10 y un 15% más de autonomía por día obviamente ya dependerá como siempre esto de la autonomía del uso que le den porque luego ya sé que les decimos no, pues me dura todo el día y uno dice, a mí no me dura todo el día bueno, pues es que si todo el tiempo estás grabando video jugando obviamente la autonomía se consume más rápido pero que sí sepan que el A15 Bionic es un procesador que gestiona mucho mejor la energía en los nuevos iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y iPhone 13 Mini y ahora hablemos del rendimiento aquí tampoco hay muchos cambios porque pasamos del A14 Bionic del iPhone 12 Pro al A15 Bionic realmente en el día a día no van a sentir absolutamente ninguna diferencia es decir, abrir Facebook, abrir Instagram checar el correo, navegar en internet sin embargo, el A15 Bionic está ahí por una razón muy importante y es que influye directamente en funciones muy específicas de la cámara de las que ahorita les voy a hablar pero bueno, ahorita pasamos eso lo que sí es que Apple dice que el A15 Bionic es un 50% más veloz que el mejor procesador Android no dijo cuál yo me quiero imaginar que es el Snapdragon 888 pero bueno, vamos a quedarnos con ese dato de Apple obviamente tampoco compartió muchos detalles sobre, bueno, diferencias entre el A14 y A15 en cuanto a rendimiento eso a mí, se los dije en el live que hicimos cuando los presentaron me da a indicar un poquito que quizás no sea tanta la diferencia y como lo veo al menos en esta experiencia que llevo ya de casi una semana y cachito usando el iPhone 13 Pro pues la verdad es que no se siente mucho pero ahora sí, hablemos de la cámara que es donde yo creo que podría estar la decisión de compra si solo lo quieres para Stories sí, es un hecho porque obviamente Apple optimiza mejor las aplicaciones para cada aplicación debido a que tiene menos teléfonos en Android al haber tantas opciones es mucho más complicado lograr este resultado sin embargo, si solo lo quieres para Stories no significa que necesitas un iPhone 13 Pro pero si eres creador de contenidos y de pronto dices oye, es que yo siempre quise estudiar cine yo quise ser un cineasta bueno, que sepan que el iPhone 13 Pro ya está un paso todavía más cerca de conseguir este tipo de resultados y a mí me ha impactado como les dije y lo pueden ver aquí el módulo de cámara es muchísimo muchísimo más grande es el módulo de cámara más grande que yo he visto en un iPhone seguimos teniendo tres sensores obviamente los tres son de 12 megapíxeles aquí sí no hay ningún cambio pero los tres del iPhone 13 Pro son mucho más grandes lo que se traduce en que también captan mucho más luz y eso va a mejorar el resultado fotográfico hablando del gran angular que pues tenemos la misma combinación del año pasado gran angular, ultra gran angular y telefoto empecemos por lo principal el gran angular que sigue siendo de 12 megapíxeles ahora es de 1.9 micrómetros es decir, es más grande y tiene una apertura focal de 1.5 milímetros que como les dije hace ratito pues nos va a ayudar justo a eso a captar mucho más luz donde hay una diferencia una evolución podría decirlo de esta manera es en el ultra gran angular y no solo porque ahora hay autoenfoque que antes lo que tenías que hacer era bueno, si tomo el gran angular pero yo quiero enfocar cierta parte tenías que picar el dedito para que obviamente por software ahí la cámara supiera de ah, quiere enfocar esta cosa lo enfoco y listo en este caso ya es automático es una bendición sobre todo para los que quieren tomar una foto rápido pero lo más importante es que por fin tenemos un sensor macro no quiere decir como en Android que tenemos un sensor específicamente para macro sino que el ultra gran angular hace esa función que significa que si por ejemplo ustedes tienen no sé, una maceta o un objeto que está a 2 centímetros de distancia lo ponen así cerquita y en automático el iPhone lo que hace es enfocar y poder capturar una fotografía muy cerca con gran detalle eso es imposible en cualquier otro iPhone que no sea el 13 y por último tenemos obviamente el teleobjetivo que como les dije también evoluciona ligeramente pasa de los dos aumentos a los tres aumentos por hardware ustedes me van a poner en los comentarios en Android hay de 5, hay de 10 en Android mucho mejor sí, pero en este caso Apple lo que quiere es que tengas una cámara que te funcione o le funcione al usuario en general para el día a día y tres aumentos la verdad es que yo agradezco porque siempre les he dicho en reseñas que cuando se trata del telefoto pasando ya los cinco aumentos o sea 6, 7, 8, 9, 10 la fotografía ya se empieza a notar con bastante ruido no vale mucho la pena pero bueno con el iPhone que sepan que van a tener estos tres aumentos y están viendo en pantalla algunos ejemplos de cómo se ve con dos aumentos y con tres aumentos y la verdad es que wow aplauso porque además de que el sensor es más grande y capta más luz se pueden tomar fotografías todavía mucho más artísticas y ya para ir cerrando pasemos a aspectos fundamentales el primero de ellos es HDR de cuarta generación que encontramos en el iPhone 13 Pro pero que no tenemos en el iPhone 12 Pro porque este es de tercera generación ustedes me dirán para qué sirve esta del HDR fotografías de alto rango dinámico por ejemplo donde normalmente se quema el cielo en la mayoría de los teléfonos aquí no sucede entonces en fotografías donde hay mucha sombra y hay contraste y todos esos detalles que son muy ricos en una imagen en este caso la verdad es que la fotografía del iPhone 13 Pro no tiene rival pero ahora sí pasemos a mi función favorita que es el modo cinemático les dije hace ratito si de pronto ustedes se sienten unos pequeños de Steven Spielberg y dicen yo quiero hacer mi película bueno que sepan que con el iPhone 13 Pro lo van a hacer si aquí yo ya había dicho el año pasado que esta me parece que era una de las mejores cámaras para grabar video con el iPhone 13 Pro digo quítate porque yo quiero este teléfono no solo porque la calidad de video sigue siendo espectacular sino porque este modo cinemático lo que nos permite es que de pronto hacer estos efectos de cine donde ustedes están enfocando un objeto luego llega otra persona y en automático se hace el enfoque a la otra persona este tipo de cositas la verdad es muy interesante que funciona con personas como les digo tanto con animales como con cosas y si ustedes dicen oye es que esa no era la idea porque el iPhone lo hacen automático no me gustó como lo hizo el iPhone no se preocupen pueden editar el video desde el iPhone y cambiar el enfoque cuantas veces quieran y después exportarlo todo lo hacen desde aquí esto gracias a la A15 Bionic por eso les decía si es necesario o si es importante tener este nuevo procesador porque se hace cosas que no podemos hacer en generaciones pasadas y por último que esto ya si es para los más pro esas personas que hacen video y que dicen yo soy profesional y necesito un iPhone pues para eso están los Pro tenemos ProRes Video ya habíamos tenido en la generación pasada lo que era la fotografía en ProRes ahora lo tenemos en video y que significa que pues es grabar altísima calidad pueden seguir eligiendo no pues yo quiero grabar con Dolby Vision o no con ProRes Video vale esa función todavía no está disponible no la he podido probar porque va a llegar más adelante con una actualización de iOS pero que sepan que un minuto de ProRes Video ocupa 6 GB de espacio obviamente grabándolo a 4K vale esta función solamente está disponible en 4K para los modelos de iPhone 13 Pro y Pro Max que vayan arriba de los 256 GB y en cuanto a modo cinematográfico esta función que me gustó muchísimo solamente graba a 1080 o sea Full HD a 30 cuadros por segundo pero el iPhone normal o sea un video casual puede grabar hasta en 4K a 60 frames por segundo y ahora si pasemos a la pregunta importante la que hice al inicio conviene comprar el iPhone 13 Pro si yo vengo de un 12 Pro como es mi caso que llevo usándolo un año la verdad es que los cambios no son tan importantes a no ser que tú de pronto digas oye es que yo si grabo videos para mi canal de YouTube para mis redes sociales entonces esto del modo cinematográfico me sirve para la escuela o me sirve para hacer contenidos que todavía sean mucho más artísticos entonces sí creo que debes dar el salto en cuanto a aplicaciones o por ProMotion yo sí les dije cuando usas la pantalla del iPhone 13 Pro sí se siente más rápida pero todavía no hay tantas aplicaciones optimizadas a 120 Hz estas van a ir llegando poco a poco por el resto la verdad es que si ustedes son usuarios más comunes creo que todavía no es necesario dar ese cambio y no porque no lo merezca o no diga no vale la pena sino porque obviamente a menos que vendan su iPhone y todavía inviertan un poquito más ok vale la pena pero pues si no yo creo que se pueden quedar todavía otro añito con este teléfono porque les digo lleva un año lleva un año con el 12 Pro y me sigue funcionando como el día uno ahora consideremos que los iPhone normalmente tienen 5 años de actualizaciones garantizadas así que pues sin problema les va a seguir durando este teléfono sin mayor inconveniente si ustedes tienen por otro lado un iPhone 10 10S 11 11 Pro el que ustedes me digan que después de que salieron estos iPhone con el notch y con Face ID creo que sí es necesario dar el cambio y si vienen de Android bueno que sepan que la verdad es que aquí se van a encontrar muchas cosas interesantes y listo esto ha sido todo poner aquí abajo en los comentarios cuál ha sido la función que más les gustó del iPhone 13 Pro y pues bueno no olviden suscribirse aquí abajo también está la campanita actívenla ¿por qué? bueno porque se vienen nuevos videos de Daniquino se vienen nuevos lives y sobre todo también se vienen más videos del iPhone 13 que también lo tenemos por ahí en la versión red muy bonita por cierto que Uriel ya está probando yo ya me voy soy Alberto Ávila y nos vemos muy pronto con un video nuevo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!